La casa de los famosos, esto pasó después de la eliminación de Ariadna de la competencia. Luego de finalizar la gala de eliminación y de conocer que Ariadna es la habitante que abandona la competencia en esta semana, vimos como el cuarto tierra no podía creer que Ariadna había abandonado el reality debido a la votación del público. Maripilli menciona que se encontraba en shock, pues esto no lo veía venir. Mencionando que los tres habitantes deben de estar fuertes dentro de la competencia, pues las nominaciones del resto de la casa estarán apuntadas hacia el cuarto tierra con la finalidad de destruir a sus habitantes. Por su parte, Clovis mencionó que no puede comprender la decisión del público, pues dentro del reality hay personajes del cuarto azul que no han aportado nada a la casa, mencionando directamente a Melaza y a Lana. Considera que estos habitantes ya tendrían que haber abandonado la competencia, pero que Ariadna sí estaba dando contenido para el reality. Pero los que celebraron este importante triunfo fueron los integrantes del cuarto agua, que dicho sea de paso, es el primer triunfo que tienen dentro de la competencia, pues recordemos que todas las eliminaciones anteriores siempre salía un habitante de agua o de fuego. Esto provocaba la molestia de los habitantes que permanecían dentro de la competencia, pues observaban cómo el cuarto tierra poco a poco se fortalecía. Sin embargo, en una semana todo cambió, Lupillo Rivera abandonó el cuarto, la divasa decidió abandonar la competencia para cuidar de su salud mental y ahora Ariadna es eliminada. Por lo que, sin duda, tanto Clovis como Rome y Maripilli tendrán que reconfigurar bien su estrategia para permanecer dentro de la competencia y avanzar lo más lejos posible. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!